Señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En estos días tuvimos el nuevo tráiler a la película de Lightyear y seguramente aquellos que crecimos con la película de Toy Story, en este momento estamos bastante emocionados por conocer un poco más de la mitología del personaje de Buzz Jogger Light. Por ello el día de hoy decidimos lanzarnos de cacería buscando uno de los juguetes que desde hace tiempo estaba cazando para tener en mi colección y con ello ir preparando ese terreno nostálgico para cuando llegue la película de Lightyear y una vez más abrir el baúl de los recuerdos y regresar a nuestra infancia. Así que antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos vídeos. Y con ello llegamos a esta tienda donde encontramos este increíble conjunto con los personajes más icónicos de esta primera entrega de Toy Story, una secuencia, un playset bastante icónico y que seguramente muchos de ustedes recordarán a primera distancia de esa primera ocasión donde vieron la película de Toy Story. Por ello aprovechando que el precio también está bastante accesible lo vamos a llevar a la colección y también para aprovechar y mostrárselos en un increíble review. Así que agarren sus juguetes y prepárense para abrir esa tremenda joyita. Pues señores, ahora sí tuvimos una cacería bastante mágica, divertida y ¿cómo le pondríamos a esta casera a Disney? Muy animada. Que yo creo que hay que ponerla oscura, no hay que ponerla más depresiva. Bueno, no, porque Disney todo es amor y... No, pero entendiste el chiste, ¿no? El doble sentido. Ah, sí, sí, muy animada. Tuvo sentido ese chiste. Pues señores, después de un ratito de casera buscando todos los productos disponibles hasta el momento de Disney, yo creo que esta fue una muy buena compra. Vimos varias cosas que en algunas me gustaron, pero quizá elevaban un poquito nuestro presupuesto. En otras eran líneas que están muy bonitas, pero yo no colecciono o no me gustaría tener tanto en la colección. Pero en el momento que vimos esta pieza, me brillaron los ojitos, de repente... ¿Tu sida interno? Mi sida interno dijo, wow, Luis, te tienes que llevar esto. ¿Para volar a tu voz? Para volar, justo a nuestra voz. Creo que esto se me hubiera estado muy pequeño y seguramente cualquier niño que nos esté viendo va a querer tener esto en su colección. Y yo creo que un poco más los nostálgicos, que es como de, oh, sí, no, 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 mi infancia. Yo creo que por ahí va la cosa. Y es que aquí tenemos este playset, vamos a poner lo que es un playset, porque nos incluyen tres figuras recreando ese momento tan icónico de la primera película de Toy Story. Justo al final, justo en el clímax, cuando Buzz escapa de la casa de Sid en compañía de Woody. Y Control es el que llega a rescatarlos y justo intentan alcanzar el camión de mudanzas. Y en eso llega el momento más importante cuando Buzz le dice... ¿Qué le dicen? Un momento. Es un coheto. No, 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 pero antes de... Ah, no, porque se bajan, ¿no? Se bajan. Los cohetes están... Pero cuando se quedan sin pila, en eso se bajan y Buzz se queda así. Y es cuando le brilla el casco y se prende la mecha. No, no le dicen nada, ¿verdad? No. Es cierto. No son las arrancan y es cuando sale la canción de Hakuna Matata. Ajá. Cuando va la niñita, ¿no? Por eso. Pues bueno, señores, ahí está la secuencia icónica que yo creo que todo el mundo recuerda, tiene en la mente, en el imaginario colectivo, a Buzz volando con Woody, que no están volando, están cayendo con estilo. Entonces yo creo que eso es bastante emocionante. ¿Y qué les parece si abrimos nuestro juguete? ¿Por qué? ¿Qué? Parece que ya están hablando adentro, señores. Parece que se están moviendo. ¡Qué maldito eres! Bueno, hay que darle emoción, hay que darle emoción. Me asustaste. Nos iban a saltar aquí en pleno parque. No, no, eso, pero pensé que escuchaste algo raro. Pues escuché ruidos que decían, no, es un juguete. Pues bueno, señores, vamos a abrirlo. De entrada vemos que aquí tenemos nuestro cohete y vamos a ver su interior. Tenemos cartón, guau. Yo creo que todo niño es feliz con cartón. Tenemos nuestra figurita de Buzz, Yogurt Light. Está increíble. Y de este lado tenemos a nuestro Woody. No, 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 señores, me siento. Yo creo que esto lo hubiera pedido el Día de Reyes. Si no alguna, cada año, como dato curioso, yo pedía juguetes de Toy Story justo el Día de Reyes. Y en uno de esos sí me trajeron un Woody de peluche. Y creo que a mi hermano le trajeron un Buzz. Entonces sí fue así como de, ah, yo quería los dos. Pero bueno, de todos modos los tuve, ¿no? Porque jugaba con ellos. ¿Se lo robaste por mano? Se lo quitaba para jugar. ¿A ti no me gustaba tanto de Toy Story? No, yo fui más de Toy Story. Y es que les digo, o sea, yo iba a los McDonald's justo a comprar los muñequitos de la promoción. Y tenía mi voz, un voz de McDonald's. Tenías. Tenía, ves que lo aventaba. Era así, uh, lo aventaba. Y un día se me fue, lo aventé desde la ventana creyendo que iba a volar. Fue, fue mi voz. Es un juguete, no puede volar. Es un juguete, sí, no, no pude volar. En ese momento, en ese momento maduré. Era un libro de seis años y dije, todo es mentira. ¿Escuchaste la canción de voz en tu cabeza? Pero pudo volar al final de la película, así que. No, no, no volví. Es que la canción, la canción no era para vos. Era para nosotros cuando creciéramos. Sí. Así de nunca más podrás navegar en la vida cruel. Pues señores, ahora sí antes de que nos deprimamos. Porque es una casera Disney y hay que mantener la energía a todo lo que da. Vamos a ver nuestras figuras. Ya las sacamos. Vamos a quitarle sus bolsitas. Es lo único. En este tipo de juguetes no tenemos que armar nada. No tenemos que sacar. Simplemente es como quitarle sus bolsitas. Y disfrutar los monos que tenemos aquí. Wow, esta. ¿Tú consellas más esto de Pixar o de Disney? Es Pixar. Creo que Toy Story es lo único intocable de Disney. Porque sabemos que no es de Disney. O sea, es Pixar. Entonces no es intocable de Disney. Bueno, Toy Story 4 siento que es más Disney que todo lo demás. Por eso. O sea, todavía estoy de la 1 a 3 es Pixar. Y se nota el sello. Se nota el sello. Yo creo que hasta se nota que es Pixar. Después como que ya es Disney. Yo creo que con Soul se siente nuevamente el toque de Pixar. Pero no. Ya sabes que es más Disney ahí metiéndole la mano y el dinero. Pero no nos pongamos en temas complicados. Porque hoy estamos en... ¿Cómo se empieza en nuestro análisis? Hoy estamos en mentalidad de niños de 5 años disfrutando de la vida simple y sencilla. Como cuando estábamos chavitos y no había complicaciones de... Compré mi juguete. ¿Ahora cómo lo voy a pagar? Simplemente disfrutábamos. Pues yo creo que lo brillante de este conjunto. Como vimos en diferentes líneas. Esas figuras las hemos tenido de forma individual. Este Woody lo tenemos en infinidad de repacks. Este Boss también lo tenemos en infinidad de repacks. Quizá Control no lo hemos tenido tantas veces. Pero igual es una gran propuesta que lo tengamos. Y es que el atractivo principal de este juguete. Es que nos incluyen las tres figuras y el cohete. Yo creo que con esto podemos recrear esa secuencia. Como lo hemos venido platicando. Y para mí eso es lo más genial. Yo creo que con esas figuras no voy a estar jugando. No voy a estar ahí... Bueno, quién sabe. Mientras se edito los videos y se renderizan. Es así como de... Oh, hola Woody. Vengo en paz. No sé qué le diría a Woody. Le daría una cachetada. Eso no es la voz de vos. No me va a salir la voz. Es de... Oh, no. No. Fracasé, fracasé. Tu voz ya se parece a la de vos. No sé por qué le usas así. He fracasado en el intento. Está bonito. La verdad es tan bonita estas figuras. Algo que hablábamos. Me parece que esta figura de Woody. Es la misma que tenemos de Spotlight. El molde es el mismo en lo que tenemos en la parte del rostro. Obviamente aquí tenemos una articulación más sencilla. Es una figura completamente de plástico. Aquí se nota sí que es una figura de plástico. Ya que Woody debe tener esa textura más de tela. Pero creo que con vos no tenemos ese problema. Ya que pues de origen la figura de vos es una figura de plástico. Es un juguete. Entonces creo que este se asemeja un poco más a lo que tendría que ser en vida real. Y eso me gustó mucho. Creo que principalmente me quedo con la figura de vos. Es la que más me gustó. No tiene la esta de... No trae el casco. Yo creo que eso debe ser un buen detalle. Pero ya cuando salga el de Spotlight. Pues yo creo que ya nos va a venir más detallado. Y el agregado del cohete. Para mí eso es lo que termina por encantar nuestra figura. Vamos a colocárselo. Porque supuestamente nos... Uh, vean nada más. Esto yo creo que es lo que hace que la figura valga la pena. Todos quisimos hacer esto. Yo siempre de pequeño quise tener la figura de vos con su cohete. Porque no sé, me llamaba la atención. Quería volarlo. Tuve afortunadamente el de Lego con el paso de los años. Pero nunca tuve esta figura de vos. Y yo creo que ya ahorita que la tengo en las manos. Wow, estoy teniendo una regresión. Que pues hace que aprecie mucho lo que fue mi infancia. Y vamos primero con control para irlas montando. Aquí tenemos control. Este no tiene ninguna fricción. Pero sí las ruedas hace que avance y retroceda. Eso me gustó. Sí tuvieron control. Eso era padre. Yo creo que hubiera estado bien que nos viniera el control. Las llantas parece que no son de goma. Estas no son de goma. Son como de plaza. Porque no se alcanzan a asumir. Y la antena también. Es un pedazo de plástico que esté. No es para que lo estés manejando por todas partes. Pues sí, no sé. Es que este es para niños. Pero para mí me gustó para tenerlo como de playset. Como ahí exhibiéndose. Y eso es lo que me gustó. La figura de Woody creo que esa ya hablamos. No hay mucho que decir. Es una figura que tiene buenos detalles. Pero sí se siente que es una figura de plástico. Un poco más sencilla que las demás. Y vamos a comenzar a posarlos. Porque aquí nuestro control nos viene con este pequeño ganchito. Justo para sujetar aquí nuestra figura de Woody. Y vean. Nosotros podemos sacar esta pieza. Para que ahora sí ya con calma podamos asentar aquí nuestra figura de Woody. Y pues queda perfecto. Aquí ya está completamente en posición. No, porque falta que pongas a vos. No, pero primero nuestro Woody ya está aquí. Y le ponemos su sombrerito. Porque sin sombrero no hay vaquero. Eso. Es lo único que pasa. No, no, no. Cuando crezcan. Si algún niño nos está viendo cuando crezcan. Nunca olviden esa frase. Sin sombrero no hay vaquero. Aquí tenemos ya nuestra figura de voz. Y vamos a colocarla. Que esta se sienta perfectamente en la parte de atrás. Y vamos a poner que. Ya se cayó el sombrero. Aquí ya no hay vaquero. Lo ponemos ahí abrazando a Woody. Y vamos a ponerle ahora sí por último nuestro sombrero. Yo me pondría a jugar si tuviera unos 5 años con él. O sea, sí se presta. Yo creo que hubiera sido feliz. Y es que esto. ¿Es algo que vas a guardar para tu descendencia? Sí, yo creo que. Es que tristemente esto no había cuando yo estaba pequeño. No había ese tipo de juguetes. Yo creo que no había nada de Toy Story. ¿No había juguetes en tu época? No había mucho de esto. O sea, por ejemplo, ahorita ¿cuántos juguetes no vimos de Toy Story? Y ya no hay películas de Toy Story. Ni van a salir películas de Toy Story. ¿Cuánto que es? Bueno, posiblemente. Le doy unos 5 años. Con eso de que están sacando la de voz. Ah, bueno, sí. Con la de Lightyear. Yo creo que le doy unos 5 años a que tengamos una nueva película de Toy Story. Algún spin-off. Yo creo que podrán irse por ahí. O alguna serie. Me huele a que en algún momento van a explotar Toy Story para Disney+. ¿Sabes? Tipo de la serie de Woody, viejita. O algo con Jessie. A lo mejor las aventuras de Woody y Betty. O podría ser una... Yo creo que por ahí se van a ir. Dicen en el clavo. La historia del rodeo de Woody. Yo creo que eso es una serie por sí solita que vendería. Y no tiene que ser conectada con el universo de Toy Story. ¿Sabes por qué a la gente no le gustaría? Porque es como de... Ah, ¿dónde está vos? ¿Dónde están los demás? O sea, como que la gente quiere ver a Woody y a vos. Bueno, sí. Es que son los dos personajes más icónicos. Pero yo creo que podrá... Va a haber algo de Disney+. Van a ver cuando salga algo. Van a decir... Ah, sí, es cierto. El tío Luis tenía razón. Y si no, diremos que se lo robaron de este video. Sí. A lo mejor los directivos de Disney están viendo el video. Y es como de... Anota todo eso. Anota todo lo que dijo el tío Luis. Y al menos que nos patrocinen de pérdiz con esas ideas. Pues, señores. Ahí está nuestro playset de control con Woody y vos. Valió la pena. Aquí no puedo decir si fue un precio justo. Si estuvo más elevado. Creo que cuando le ponemos precio a nuestra infancia. A nuestra nostalgia. No hay ninguna cifra. No hay ningún valor que digas. Ese es el justo. Este no. No es que la infancia de cualquier persona es lo más cool. Así que si algún niño nos está viendo. Atesórenlo. Atesórenlo. Y pues también los que ya estén viejitos. Y pelones y barbones como uno. Pues que nos compartan ahí en los comentarios. Qué fue lo más bonito de su infancia. Cuál fue el recuerdo más bonito que tienen presente. Cuando están chavitos. Y creo que nuestra casa sería de Disney. El día de hoy. Pues cerró perfectamente. Cerró con broche de oro. Con este juguete de Toy Story. Wow. Me gustó. No sé por qué estoy emocionado. Creo que era algo que quería ver. Que en algún momento lo necesitaba en mi vida. Llegó 27 años después. Pero no le hace. No le hace. De todos modos lo vamos a disfrutar. Así que señores. Cuéntenos acá bajito en la caja de comentarios. Qué les pareció este juguete con Woody. Con voz y con control. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo comprarían? ¿No lo comprarían? ¿Ya lo tienen en su colección? Ya lo saben. Déjenlo acá bajito en la caja de comentarios. Y si les gustó este video. No olviden regalarnos ese poderoso like. Suscribirse a este gran canal. Pero sobre todo. Activar esa campanita de notificaciones. Para que no se pierdan de todos estos videos. Así que como siempre. Les agradezco mucho por que hasta el final. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.